Hola, soy Super Paqui Bueno, estoy super contenta. ¿Dónde vamos a encontrar un queso de almendra? Porque no existe de ricota, porque de almendra hay muchísimos. Pero queso de almendra de ricota, pues va a ser que no. Mira, me ha salido, ole, es todo almendra. Mira, lo vamos a partir. Sí, es un queso ricota, pues vale para las pizzas, mira, para las pizzas, para ensaladas, bueno, para bocadillos. Mira, a ver si sale, porque como está todavía caliente, bueno, ¿qué me decís? Mira, canelita pura o no, es todo almendra, que no tiene nada más, es almendra, pero es ricota. Bueno, pues, o mozzarella, le podemos llamar mozzarella, porque se derrite, bueno, cuando le ponemos la pizza. En un bocadillo con tomate, bueno, tiene que estar alucinante. En una hamburguesa, bueno, no os digo más. Y, ¿y qué os digo de ponerlo en una ensalada? Pues, con verduritas, vamos, con verduritas y frutas variadas, con rúcula o canónigos. Bueno, bueno, nos podemos preparar unos bocadillos que nos vamos a zampar. Bueno, riquísimo. Bueno, pues, estoy muy contenta con mi queso. Ha salido, pero de verdad, de verdad. Es una gozada, chuli, chuli, chuli. Y de sabor, pues, pues, como yo ya he hecho uno chiquitito, pues, lo he probado y está bueno, 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 bueno. ¿Qué voy a decir? Que está buenísimo. Bueno, solamente quería deciros, pues, que paséis feliz día. Hoy es un día soleado. ¿Y qué queréis que os comente? Pues, que a disfrutar de los quesos. Bueno, pues ya está. Hasta el próximo vídeo. Adiós.